Ay, 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 estoy muy cansado chicos, acabo de llegar de una procesión de 8 horas, si, si, de 8 horas, sabéis, 8, 8 horas, ay, que equipación más guapa, bueno, vamos a ponernosla, que mola, está guapa, más que esa, y bueno, ahí veis que tengo la camisa, el capillo, tengo la túnica por ahí, y ya os digo, estoy muy cansado, de verdad, pero bueno, han dado las mensuales, las dieron ayer de madrugada, pero claro, yo es que me he levantado a las 5 de la mañana, y no he podido abrir más, ahí está, gracias por celebrar, no sé qué, pim pam, pim pam, perfecto, y nos dan un sobre ahí, precioso, y nos van a dar el sobre de 125.000, la recompensa semanal y la recompensa mensual, todo en este vídeo chicos, así que, oye, como lo veis, como lo veis, como ya sabéis, no voy a jugar FUT Champions, hoy es viernes y como veis ahí, bueno, pues pone, bueno, para reclamar las recompensas, pero es que no voy a jugar FUT Champions, no, ya, ya, me he hecho este equipo y os lo enseñé, y si me va mal, pues me haré otro, si total, ¿qué más me da? Son las mensuales, tengo élite chicos, estoy muy tranquilo, pero bueno, como veis, bueno, pues ha llegado élite 3, completado, a ver la camiseta, ¡ostra, qué guapa! Me encanta tío, me encanta, qué guapo, y bueno, hasta que llegué a plata 1, me quedé a un partido de oro 3, pero es que paso de jugarlos, qué guapa tío, una pena que cuando te la pongan se vayan, una pena. Buah tío, qué guapa, bueno, como veis, pues paso de jugar este FUT Champions, me voy a tomar un mes de relax para mejorar el competitivo y tal, y vamos allá con los sobres, vamos allá. Es que he pujao, mirad, tengo todo el hombro rojo, es que no se distingue con la camiseta, tengo todo el hombro rojo y estoy muy cansado. Venga va, sobre de 15.000. Si me toca algo, obviamente voy a gritar, pero es que no me va a tocar nada, hay muchas cosas por ahí, tenemos también el sobre de 125.000. Oye, ¿por qué te has petado tanto? Ya, si no, ¿qué va a ser un caminante? Ay, pues nada chicos, ya mañana es el último día que salgo de procesión y ya volveremos a la normalidad, musaí, hijo de puta. Por cierto, me he visto narcos esta... Ostras, que de jugadores, ¿no? Ah, era un sobre de 15.000 de todos jugadores, ah, qué bien. Me he visto narcos ahí en estas vacaciones, entre procesión y procesión, entre que descansaba, pues me veía narcos. Está guapa, está guapa. Dios, es que he dormido... Mirad mis ojos. Están rojos, tío. No veo, no veo por los ojos. ¿Y por dónde ves Shadow? No lo sé. Venga va, mega sobre. Estos los abro porque sé que no toca nada nunca, entonces pues no me da ilusión abrirlos. ¿Veis? Un mega sobre y nos toca... Vamos, Vegeta. Es que se parece a Vegeta ese hombre. Sí, me doy un minuto. Siento que no sea un vídeo tan animado como de costumbre. Pero es que tengo las bolas cargadas y las de las piernas también. No, perdón. Pues nada, formas físicas, pim, pam, pim, pam, la camiseta de vida real. Y vamos ahora con lo gordo, ¿ok? Vamos a tocar esto un poquitín. Bajamos esto. ¿Por qué se ha desenfocado ahora? Ay, no puedo. Bueno, venga va, vamos con este sobre de 125.000 monedas, por lo menos caminante. O sea, más vale que sea caminante. Como no sea caminante, les pego a todos. Aunque sea check, me da igual. Venga va, vamos allá. Ea debería de recompensarme por decir... Y Shadow ha dejado de jugar a Food Champions. Vamos a darle algo bueno para que vuelva. Así que, vamos allá. Si me toca un caminante Yves, juego a Food Champions. Está bien, ¿no? Tiene una pinta de ser caminante terrible. Mira cómo camina. Mira, 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 mira. Ah, pues muy bien. Ah, ya. Ya. Y eso. Un sobre de 125.000 monedas. Y eso. Ya. Adiós. Tengo que descartar a Lobren. O sea, no puede estar en equipo, Lobren. A ver qué más tenemos por aquí. Muy buenas medias de todos, sí señor. Sí, sí, sí. Unas medias espectaculares, como podéis observar. Ya. Vale. ¿Vosotros os veis normal que en un sobre de 125.000 me haya tocado esto? Pregunto. ¿Vosotros lo veis normal? Yo no. Yo sinceramente no lo veo normal, chicos. Sinceramente no lo veo normal. Ahora nos vamos a ir con las mensuales. Y como no me toca un caminante me voy a cabrear mucho. O sea, tengo voces rojos. Sinceramente no sé lo que puede tocar. No me he parado a pensarlo. Es que, fijaos si me gusta la Semana Santa. Que he desconectado totalmente del FIFA. Es que no sabía ni que daban las mensuales ayer O sea, es una cosa espectacular Y he desconectado tanto que eso Que no tenía ni idea Así que vamos a ver que nos toca A un amigo mío le ha tocado Griezmann Messi no he visto ninguno Neymar tampoco, Cristiano sí Así que vamos a ver si tenemos algo de suerte Sobre de FUT Champions 3 Elite Vamos a dejar el micro Pueden salir muchas cosas Ya sabéis lo que puede salir, ya sabéis todo Así que simplemente vamos a apretar la X Y a ver si nos trae suerte Venga, vamos allá Por favor Son 12 rojos, tío Esos son muchos rojos Venga, anda, por favor, ya Dame algo 18 caminantes y no me toca ningún caminante Ah, vale Vale, gracias Pues vale, otra vez Keita Que ya lo tengo en rojo Me dio 86, tío Esto es lamentable Esto es puto lamentable Luego pretenden que vuelva a jugar al FIFA Con esto, con esto Con esto voy a jugar al FIFA Mira, 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 mira ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que no voy a utilizar a nadie Que son todos inutilizables Que no valen para nada ninguno ¿Pero qué es esto? Venga, chicos Igual me planteo dejar el canal de YouTube Porque el FIFA no me llama A ver, obviamente es coña Pero es que estando así La verdad es que paso olímpicamente De jugar al FIFA Así que ya tendréis noticias mías En algún momento De la vida Porque para abrir un sobre de 125.000 Para abrir un sobre de 12 ifs rojos Y que me haya tocado esto Pues mira, chicos Dejo aquí el vídeo Y hasta la próxima vez Que me apetezca subir un vídeo de FIFA Que no sé cuándo será Así que Adiós